Paísos catalán 50 Año 2019, RAE 69, 56, Q de queso Flechas en bocadura, cabinas verde de pistacho Lo otro es textura de flores grises Pasamanos y NOX Quinta Bueno, se paspadea cuando se va a introducir el código No puedo bajar Acábaté, acábaté Póralo Mira esa puerta Bueno, pues eso es todo, gracias por ver